Temprano dábamos cuenta y recordábamos el caso, ¿verdad?, con lo que pasó en la comisaría de Apolo y la detención de los cómicos, justamente, que era la banda delincuencial. Pues hoy se ha detenido nada menos que al jefe de la comisaría, ¿verdad?, al general Rolán. Y Carla Tencio, a esta hora del día, nos va a dar más información, actualiza los detalles de lo que está haciendo esta detención. Carla, adelante. ¿Cómo están, compañeras? Efectivamente, son siete días de detención preliminar las que está recibiendo el comisario de Apolo, Daniel Roldán Santos. Siete días de detención preliminar por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio, el ejercicio de la función policial y también por falsedad genérica. Todo esto por haber presuntamente solicitado a este agraviado, cuya identidad estamos protegiendo, la suma de dos mil quinientos soles, por haber conducido, supuestamente, como se menciona, en estado de ebriedad, un vehículo. Esta situación, como les reportamos, se viene investigando desde el mes de marzo y hace solamente instantes ya salió el comisario, quien hasta hace pocos días nada más ejercía este trabajo en la comisaría de Apolo. El comisario estaba ya, bueno, aparentemente enmarrocado, llegaba una capucha de color azul en un patrullero blanco, una camioneta blanca, acompañado por personal de la dirpo corto, de la dirección contra la corrupción de funcionarios. También escoltado por una camioneta del ministerio público y otros también vehículos policiales. Lo que sabemos que tendría que seguir ahora como parte del proceso es que pase por las diligencias de medicina legal primero y luego sería trasladado también a la sede de la dirpo corto ubicada en el distrito de Barranco. Él no es el único detenido de manera preliminar del día de hoy. También hay otros dos efectivos de la comisaría de Apolo, un suboficial de segunda y un brigadier. Todo esto, sabemos, es una suerte de segunda parte de este caso, los cómicos de Apolo, que nosotros hemos seguido a pies puntillas ya desde el mes de mayo, donde también fueron detenidos otros tres efectivos, un alférez, dos suboficiales y también un civil. Justamente a su cuenta es donde se recibían estas presuntas coimas de las que lamentablemente eran víctimas civiles a los que se les imputaba una serie de cargos justamente. Y para poder salir de esta situación en la que se encontraban en la comisaría, finalmente muchos caían en esta trampa. Esa situación se vino investigando y en ese momento, quien era viceministro de orden interno, Juan Santibáñez, dijo que se iba a investigar y, bueno, aparentemente ha seguido todo este trabajo. Y nos mencionaban algunos representantes de Gamarra, justamente con los que hemos conversado en los últimos minutos también a través de la vía telefónica. Nos decían que ellos ya habían recibido información de que se iba a hacer el relevo del comisario de Apolo, que solamente se estaba esperando que llegara la persona encargada esta semana. Esta es la información que ellos habían recibido luego de que incluso en el Consejo de Ministros se había mencionado de que se iba a hacer el cambio. Luego de que en la marcha, en el último paro, ellos habían pedido y solicitado expresamente, incluso en un documento que hicieron llegar a Palacio de Gobierno, firmado por todos los representantes, por distintos gremios, más de 10 gremios solicitando el cambio del comisario de Apolo. Por ejemplo, justamente ellos hicieron presente esta solicitud por una serie de irregularidades que ellos denunciaban y finalmente se hizo presente. Gustavo Adrián Zen, el presidente del Consejo de Ministros, dijo que se iba a hacer el cambio. Entonces, les parecía extraño que no se había hecho. Finalmente les habían notificado ya o les habían mencionado que esta semana se iba a realizar. Y en medio de esa expectativa se da hoy esta detención preliminar por siete días, compañeras. Sí, siete días. Vamos a ver qué pasa en esos siete días. Podría formalizarse una preventiva. Vamos a estar atentos, Carla, a lo que ha sido este operativo y esta detención desde bien temprano. Así que gracias por actualizar la información. Y hablando de Gamarra, vamos a las ocho.